La película comienza con este misterioso hombre aparcado junto al camino, el cual estaba mirando la fotografía de un perro que luce algo diferente. Al juzgar por la expresión en su rostro, parece que aquel canino ya no se encuentra con vida. Justo en eso, vemos llegar a un camión que se orilla para ir al monte a atender un llamado de la naturaleza. En ese momento, aquel misterioso hombre saca un arma de su auto para sedar al conductor del camión. Un tiempo después, conocemos a estas dos chicas llamadas Jenny y Lindsay, quienes planean ir a un club nocturno llamado Bunker. Al salir del hotel, todo marcha relativamente bien, hasta que toman la ruta equivocada y no solo le sucede eso, ya que se les pincha un neumático del auto. Jenny y su amiga intentan llamar a la empresa donde rentaron el auto, pero en ese lugar parece que no hay señal. Por suerte, llega un anciano que intenta hablar con las chicas, aunque el hombre solo habla en alemán. Gracias a un diccionario que Jenny traía en su bolsa, se dan cuenta de que el hombre se las quería. Ambas chicas ignoran al hombre hasta que termina yéndose de ahí. No teniendo otra alternativa, deciden bajar del auto para buscar ayuda. Luego de caminar por varios minutos, se dan cuenta de que se habían perdido en aquel bosque, y las cosas se complican más puesto que comienza a llover. Aunque, afortunadamente, Lindsay descubre una casa cerca de ahí. Al tocar la puerta de dicho lugar, aparece aquel hombre que miramos en la carretera. Dicho sujeto, que por cierto se llama Jaita y es doctor, le pregunta a las chicas si vienen solas. Luego de que entren a la casa, el hombre pone llave a la puerta. Una mala señal. Jaita comienza a preguntarle a las chicas si son parientes, a lo que ambas chicas responden que no. Algo muy extraño. Aquel hombre va a la cocina para servirle algo de agua para dársela a las chicas, aunque vemos que vierte dos pastillas en los vasos. Luego de esto, el hombre con voz seria y firme dice que odia a los seres humanos, algo que incomoda a Lindsay, quien termina tirando el vaso de agua al piso. El doctor bastante molesto baja al sótano donde vemos que tiene al conductor del camión. Aquel hombre prepara una jeringuilla con sedante para aplicárselo a Lindsay, y así lo hace. Ahora, ambas chicas caen sedadas mientras que el hombre se sienta a descansar un poco antes de comenzar con todo su experimento. Al día siguiente, las chicas despiertan atadas a una camilla de hospital junto al conductor del camión. En ese momento, llega el doctor quien mata al hombre por no ser compatible con las chicas. Después de enterrarlo, el médico consigue a su nuevo paciente. Unas horas más tarde, el doctor Jaita se prepara para comenzar con su macabro experimento. Pero antes, les explica a sus pacientes qué es lo que les hará. Primero realizará un corte en los ligamentos de las rodillas para que no puedan volver a extenderlas. Luego les cortará la boca y… aquí. Finalmente, unirá a las tres personas quienes compartirán una sola línea gástrica. Y sí, el del medio comerá las sobras del primero y así consecutivamente. Jaita lo nombrará el cien pies humano primera fase. El hombre comienza anestesiando al chino y a la chica Jenny. Y estaba a punto de anestesiar a Lindsay, pero la chica consigue escapar. Claro, haciéndose una gran herida en el brazo. Por suerte para la chica, la luz de la casa se va momentáneamente, dándole otra pequeña oportunidad para irse, pero mejor decide irse con su amiga. Después de todos esos imprevistos, finalmente el doctor comenzará la cirugía para crear al cien pies humano. Luego de algunas horas, parece que finalmente lo ha conseguido. Los tres chicos están bastante asustados por lo que están mirando, ya que parece que esa será su nueva vida. El doctor comienza a tratarlos como perros, obligándolos a que les traiga el periódico. Algo que obviamente no harán. Esa misma noche, el chino, que por cierto se llama Katsuro, muerde en la pierna al médico diciéndole que él no es un perro. Y pasa esto. Al día siguiente, siguen con el entrenamiento cuando justo Katsuro recibe el llamado de la naturaleza. Por desgracia, Lindsay recibirá todo eso, y lo mismo le sucederá a su compañera de atrás. Esa misma noche, los chicos intentan escapar mientras el doctor estaba en la piscina, pero no lo consiguen y desafortunadamente los azota con un látigo. Al día siguiente, Hita comienza a revisar a cada uno de los chicos, descubriendo que Jenny estaba muriendo debido a una infección ocasionada por consumir los desechos de Lindsay. En ese instante, la policía llama a la puerta del doctor para hablar un poco. Ambos hombres comienzan a hacerle preguntas a Hita si no sabe algo de las chicas que desaparecieron, ya que habían encontrado su auto muy cerca de su casa, a lo que el hombre obviamente responde que no. Al igual que con las chicas, Hita intenta drogar a los hombres con las pastillas en el agua, pero uno de ellos se niega a beber el líquido haciendo ver sospechoso al doctor. De igual forma, baja al sótano para traer una jeringuilla con un sedante y así terminar el trabajo. A la par de esto, vemos que Katsuro está tomando un bisturí para defenderse. De regreso con el doctor y los policías, el hombre se ve descubierto cuando uno de los oficiales le pide que revise el sótano, mostrando la jeringuilla con el sedante. Hita dice que es solo su insulina, ya que él es diabético. Obviamente, los policías no le creen, por lo que deciden ir por una orden para revisar toda la casa. El hombre regresa al sótano dándose cuenta de que su experimento ya no estaba. Al buscarlo brevemente por la casa, Katsuro le entierra el bisturí en la pierna y en el pie y termina también mordiéndole el cuello. Los chicos intentan escapar de la casa, pero se encuentran con un gran problema, las escaleras. Ya que si lo recuerdas, el hombre cortó sus ligamentos para que ya no pudieran levantar las rodillas. Así que con mucho esfuerzo y dolor logran subir hasta la parte de arriba. Aunque no es tan fácil, ya que Hita sigue vivo y va tras ellos. Katsuro intenta romper la ventana para poder escapar, pero justo en ese instante llega Hita. Pareciera que tendrían una pelea a muerte, pero Katsuro comienza a decir todo el daño que causó a su esposa, a su hija y a su familia. Después de decir todo aquello, termina quitándose la vida cortándose la garganta. Justo en ese instante llega la policía quien entra a la fuerza. Hita se resguarda en su piscina para intentar matar a los hombres. En la parte de arriba, uno de ellos, el cual se bebió el agua, comenzó a vomitar espuma y a presentar mareos. Señal de que estaba drogado. Su compañero se encuentra con las camillas que estaban en el sótano. Y si, también se encuentra con Jenny y Lindsay en la recámara. El policía entra en la habitación dándose cuenta de su compañero muerto. En ese instante, el doctor le dispara al policía, el cual también le dispara al sujeto, haciendo que ambos mueran. Lindsay comienza a sentir como la mano de su amiga comienza a caer. Señal de que la chica ya estaba muerta. Es así como la única sobreviviente es Lindsay, y te estarás preguntando qué pasará con ella. Y así termina esta película. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.